La capital. No, no. ¿Cómo me vas a poner? ¿Cómo me vas a poner? Yo aquí tengo un pedazo de porco. No, me voy a poner de malas. Voy a lanzar vergazos al aire. Tengo un chingo de hambre. Faltan 25 minutos para que llegue la comida. Belli que me sobró de alguna otra preparación. En este momento no recuerdo cuál. Tenía, como puedes ver, unos 3, 4 meses en el congelador. Y ojo, a pesar de que no viene con cuero con la piel, me va a servir perfecto para preparar unos chicharrones en la... La freidora de aire. Mucha gente me ha dicho que suba más cosas en la freidora de aire. No le vamos a quitar, obviamente, nada de grasitas o chicharrones. No me jodas que va a ser chicharrón. El chicharrón es mi debilidad, amigos. Yo tengo dos debilidades en el mundo. Ari Gameplays y el chicharrón. Ahora, alguna vez... Y ojo, esto me ha pasado. ¿Alguna vez Ari Gameplays me ha traído chicharrón? ¡Ojo! Ese día, yo directamente, para mí es un día festivo. Muy buena cantidad de carne. Esta es una buena pieza de pork belly. También ya sabes que aquí es de donde sale el tocino. Y lo único que voy a hacer entonces es empezar a picarla. Primero, por lo largo... Me lo comería crudo. Y luego, formando unos cubitos, miren. Y me comería la tabla. Que me queden... Y a Oscar. Más o menos de este tamaño. Hay varias formas de preparar chicharrón. Me comería la sal. ...tarrón, pero yo creo que esta es la más... Así, un puñado de sal en la boca. Más fácil de todas, porque no es necesario ponerlo a secar. No es necesario darle una precocción, ponerlo... Voy a estar yo así, justo debajo de su mano. ¡Ah! Recibiendo toda la sal. Ir, marinar, nada. Únicamente le voy a poner un poquito de sal. No muchas cantidades. Nada más para que agarre un poco de sabor. Mezclamos muy bien. Te habla de chicharrón, ¿eh? Esto es todo. Directamente precalentamos la freidora de aire 300. ¡Una freidora de aire! ¿Eso lo podría hacer yo? 90 grados Fahrenheit 200. Eso sí lo puedo usar. Tengo freidora. Hola, ¿tenemos freidora de aire? Sí, sí tenemos freidora de aire. De hecho, nunca la he usado. Podríamos usarla algún día juntos. Me lo pienso. Adiós. Listo. 100 Celsius. Y lo único que yo recomiendo, porque cada freidora es un poquito diferente... Wow, cada freidora es un mundo. Es que estoy a punto de entrar al maravilloso mundo de las freidoras de aire. Enséñame más. Tenemos al menos unos 40, 45 minutos para poderlo estar checando. El problema con las freidoras de aire es que suelen ser... Hay problemas. Wow, estoy aprendiendo un chingo. Pequeñas, así que a pesar de que... Suelen ser pequeñas. No sé cómo sea la mía. Luego te cuento. Yo no estoy haciendo una gran cantidad, pues sí me la voy a tener... ¡Es de ninja! Hay que llevar unas dos tandas. Y habiendo pasado, fueron unos 37 minutos en total. Te dije, es la forma más fácil y más rápida de preparar chicharrón. No es broma, me dice. No es... ¡Mira, mira, mira, mira! No es broma. ¡Me dice! ¡Mira eso! Chicharrones caseros. Espera, esta es la textura que estoy buscando. Sí está crujiente el chicharrón, pero no completamente tieso. Vaya, se puede masticar todavía la carnita. Como te decía, pues, metemos la segunda tanda y repito unos 35, 37 minutos. A ver nada más que... ¡Hombre, lo rico! Además que va a oler tu cocina. ¿Qué? 37 minutos. A ver nada más que... ¡Hombre, lo rico! Además que va a oler tu cocina. ¿Oscar? Le pasó lo mismo que a mí, ¿eh? Mira nada más... ¡Lo rico! Parecía Scooby-Doo. ¿Por qué? ¿Por qué se le fue así? Parecía Zoiberg. El de Futurama, el... ¿Por qué? 7 minutos. A ver nada más que... ¡Hombre, lo rico! Además que va a oler tu cocina. Esto se me antoja. ¡Lo rico! ¡Hombre, lo rico! ¡Hombre, lo rico! ¡Hombre, lo rico! Y directo al taquito de chicharrón. Eres un hijo de tu ching. ¡Hombre, lo rico! Con salsa, pa botanear. Como dicen, pa la muera. ¿Pa botanear? ¡Para mí eso es un manjar! ¡Hombre, hombre! Oye, yo voy a dejar enfriar un ratito el chicharrón. Ahorita te digo qué más sigue. Pero por mientras... ¡Más! ¡O sea, hay más! Poco se ha hablado de que aquí mismo en la charola... No mames, eso en un vaso. Lo escarchas con un poquito de... ¿Cómo se llama? De tajín y de sal en la orilla del vaso. Un limoncito. ¡Pal fondo! ¡Qué delicia, loco! A de aire. Todo esto que soltó el porpele y que voy a colar es pura manteca riquísima para cocinar, como la de las carnitas, pues. Y si ya te quieres poner creativo, chantilly encima. Manjar de dioses. Eso podríamos decir más limpia por el... ¡Tengo hambre! ¿Ok? En este momento, cualquier cosa que sea mínima... ¡Mínima! ¡Ojo! No excesivamente. Mínimamente comestible, ya me vale. Que no estuvo horas y horas sometida a altas temperaturas. De hecho, una vez que ya la dejamos enfriar, ve qué bonita y qué limpia seré esto. Repito, para preparar cualquier guisado, para cualquier cosa que tú... No mames, a eso ponle. Ponle encima de una Oreo. Escárchalo con chocomilk. Poquito, no mucho. No te pases de pendejo. Canela. Canela, tantita. Así. Como el salvei, pero muy poquito. Canela. Y ya el toque final, agarras una jerchi, la mueles, y lo esporchas ahí encima. ¡Uf! Esto es la manteca, hombre, para cocinar una chulada. Ya una vez que dejamos enfriar un poquito el chicharrón, ahora hay que volverlo a picar, pero ahora sí mucho más pequeño. Acuérdate que la idea es preparar, pues, un tipo chicharrón prensado casero. Así que lo que estoy buscando es que quede bien mezcladito lo más posible la carnita con la grasa. Sí, es un poquito duro de picar, hay que meterle algo de fuerza, pero nada del otro mundo. La idea es que me quede... Metería la boca. Todo menos así, mira. Tampoco tan finito. Queremos que se sientan los pedacitos, pero, repito, bien mezclado. Ya que estamos usando la freidora de aire, pues, aquí mismo vamos a preparar la salsa. Voy a meter unos seis, siete tomatillos. ¡Wow! La freidora de aire es muy útil, ¿eh? Panero al gusto. Yo tengo aquí cinco, pero acuérdate que no son tan picantes como en México. Pedacito nada más de cebolla y esta bolita, ya sabes, que son unos dientitos de ajo envueltos en almuerzo. ¡Ay, Dios mío! Misma temperatura, 400 grados Celsius. ¡Wow! Oye, qué útil es esta hasta madre. Con minutos voy a sacar los tomatillos, que nada más queremos que cambie. Yo la usé solo para hacer nuggets. ¡Vaya, Fede! ¡Bien! ¡Qué chidito! Un poquito de color. El resto, sí lo dejé ya por 15 minutos, ya que estén bien tatemaditos los chiles, la cebolla igual y los ajos suavecitos. Pasamos todo directo a la licuadora, junto con un chile ancho, ya sin semillas, que puse de hidratar en agua caliente como por unos 10 minutos. Esto le va a aportar mucho color y mucho sabor. Un poco de cilantro fresco y poco también de sal, porque acuérdate que ya trae el chicharrón y siempre podemos rectificar de sal hasta el final. Ahorita, poquita. Vamos a meter una olla, una sartén a fuego medio y lo primero sería regresar el chicharrón al fuego por unos 10, 15 minutos. ¿Por qué? Bueno, el chicharrón ya está listo obviamente desde que salió de la freidora de aire, pero aquí lo que queremos es aportarle más sabor al guiso en general con su propia gracia. Tú eres de los que aporta y no quita nada. Tú eres increíble, Oscar. Tú eres un angelito. Tú le dabas de comer a los angelitos ahí arriba. Claro que le podríamos meter de la manteca que te acabo de enseñar, pero realmente no es necesario, porque aquí solito el chicharrón con el calor. Mira, esto es lo que queremos lograr, que se vea así bien brillosito, la grasita en el... Me voy a comer esa torta yo creo que en 3 minutos, chat. No es broma. Además, yo cuando tengo mucha hambre como muy rápido. El fondo del sartén como si hubiéramos puesto aceite. Y ahora sí, venga para adentro mi salsa de chile habanero, papá, bien. Es que hay una cosa, aquí les gusta mucho el chicharrón con salsa. Es que yo creo que el chicharrón tiene un sabor tan verguísima que comérselo así a cucharadas como lo tenía ahí. Ya es una... Literalmente me cuesta hablar porque tengo la boca llena de baba. El chicharrón solo es una maravilla. Yo cada que puedo prefiero el chicharrón solo. Se agradece con salsa, pero solo es una maravilla. Parece poca, pero está justo para esta cantidad de chicharrón. Tienes un burrito loco. Ahora se me está antojando más una torta. Yo como quiera voy a lavar un poquito la licuadora con agua para que no... Meta, si mi burrito no está bueno voy a llorar. No se me quede nada de la salsa y con este extra ahora sí me voy a alcanzar para cubrir por completo la carne. Vamos a terminar de sazonar nuestro guiso con un poquito de comino en polvo, una buena cucharada grande de orégano seco. Tienen como... Y por supuesto también tu pimienta negra recién molida. A partir de este punto es igual esperarme otros 15 minutos mezclando de vez en cuando hasta que todo el agua se evapore, que el chicharrón se impregne por completo del sabor de la salsa y al final tengamos ahora sí un guisadito de chicharrón no caldoso porque no lo quiero caldoso pero tampoco seco que esté ligeramente húmedo aunque yo pase mi espátula y no se vea nada de agua en el fondo. Apago el fuego y estamos listos. Enseñarte todo lo que sé y aprender todo lo que tengas que enseñarme. La cosa más sencilla que puede haber nada más voy a tomar un sartén un comal amplio estamos a fuego medio igual y el queso que voy a utilizar pues es el mismo que tú utilizas para las quesadillas es decir que gratine muy bien yo estoy usando queso tipo chihuahua simplemente tomamos una porción del queso no tiene que ser en exceso y voy a ir colocando así cuatro gonchecitos en el comal hay que dejarlo gratinar un par de minutos hasta que se empiece a ver así mira ya doradito pero no quemado de los lados la tortilla de maíz o de harina puede ser la que tú quieras no tiene que estar necesariamente caliente pero qué pícara pero qué pícara que sos estas por ejemplo están frías y ahora sí con una espátula igual preferentemente amplia que entre bien por debajo del queso y vamos dándole vuelta mira este es el punto exacto de la costra de queso que no esté quemado nada más bien doradito ya únicamente agarramos una porción una buena cucharada eres arte mi chicharrón tipo prensado pero casero y nada más me espero un par de minutitos a que se caliente bien la tortilla del otro lado es todo te recuerdo que estos platos de la capital están a la venta en alfora.com y no me dejarás mentir nada más qué botana tan rica con su costrita de queso el chicharrón de pork belly que es lo más rico y sí a pesar de que el chicharrón pues ya tiene mucho sabor muerde, muerde, muerde 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 a toda quesadilla le hace falta una salsita así que yo me preparé estas cebollitas curtidas pero tatemadas igual puse la freidora de aire misma temperatura una cebolla morada cortada en cuatro y como ya usé el habanero hace rato pues me tiraron unos calapé oye, pura freidora de aire estas de esas recetas que veo y digo puedo estas de esas pocas que las veo y digo sí, sí puedo de las muy poquitas que hay no está nada mal está fácil relativamente los que también quedan muy ricos 15, 20 minutos en total para que queden bien asaditos picamos muy bien toda la cebolla el jalapeño que lo podemos dejar enfriar un poquito y esto lo voy a sazonar con sal orégano a ver yo no sé si pondría esto porque yo pues ya con el sabor ya la salsa para mí tiene mucho sabor meterle esto pero es mi paladar de extranjero eco igual un poquito y pimienta recién molida yo estoy usando dos limones nada más pero esta salsa estará verguísima 100% pero va a de picar como su puta madre ¿no? bien grandes pueden ser cuatro pequeños y un poquito nada más de vinagre blanco estas cebollitas yo las puedo dejar en el refrigerador a partir de dos horas o hasta toda la noche si tú quieres se puede combinar también cebolla blanca y morada se puede usar chile serrano habanero lo importante es que le va a dar mucho sabor y eso el toquecito especial que le faltaban a estas costras de chicharro de verdad que no quiero estarte repite y repite tanto está bien gordo ese pinche taco que delicia ese taco paga equipaje que es la cosa más sencilla del mundo hacer estas tremendas costritas de chicharrón pero es que si lo es es muy muy sencillo para que fajero tiene el pelo me gusta te queda bien tiene las tres veces de bueno bonito y barato el pork belly no es uno de esos cortes carísimos que hay que preparar allá una vez cada tantos por el precio y aquí en este digo a pesar de que ya lo viste en la preparación casi escúpeme escúpeme un poquito de chicharrón en la boca no se le alcanza a ver mira por allá arribita la costrita de queso pero ya a la hora de darle la mordida híjole es una de las cosas que primero se siente está bien bien bueno el saborcito el queso así semi quemadito escúpeme todo lo que sientes por favor voy a cerrar los ojos y voy a imaginar que lo como ok voy a cerrar los ojos y voy a imaginar que lo como las tres veces de bueno bonito y barato el pork belly no es uno de esos cortes carísimos que hay que preparar allá una vez cada tantos por el precio y aquí en este digo a pesar de que ya lo viste en la preparación casi no se le alcanza a ver mira por allá arribita la costrita de queso pero ya a la hora de darle la mordida híjole madre es una de las cosas que primero se siente está bien bien bueno el saborcito el queso así semi quemadito podríamos decir y una gran opción para las personas que vienen fuera de México que se batalla mucho para conseguir el chicharrón prensado este no sería chicharrón prensado como tal porque no tiene el proceso artesanal del prensado pero de verdad que la textura es bien similar los pedacitos ya bien mezclados de carne con la grasita es muy muy parecido yo me atrevería a decir que prácticamente puede ser tu chicharrón prensado otra mordida otra mordida otra mordida nada pero ya no me lo vas a describir entonces no me lo voy a imaginar casero wey simplemente está buenísimo si lo haces para tus amigos en una reunión lo acabo de probar amigos está delicioso de verdad que hazte el pork belly entero unas 4 o 5 cebollas enteras así como viste en salsita con limón porque de verdad van a volar si haces menos no te va a alcanzar como siempre amigos muchas gracias por ver este video espero que te haya gustado ¿qué es esto? ya sabes que la otra que picaña no es la carne más común y saborearla con todos los demás ingredientes ay cabrón estoy muy caliente ah tengo hambre a ver ¡Suscríbete a mi canal! para mi canal ¡Suscríbete a mi canal! ¡A ver el fail bus! ¡Suscríbete a mi canal! Low en동en ¡ay tienes las canciones